...de mí, no sé pararme de ti... ...pues sí, sí, son muchos años, sí... ...pero bueno, mientras uno haga su trabajo y te lo pases bien... ...el tiempo pues pasa volando, pasa volando... ...y siempre es agradecido estar en el escenario... ...y para mí pues pasa el tiempo, pasa el tiempo... ...pero nunca te cansas, nunca te cansas... ...si me muero por tenerte junto a mí... ...perca muy cerca de mí, no sé pararme de ti... ...pues estoy ahora con una formación que se llama Millenium... ...estoy hace 15 años, pero mi trayectoria viene ya del año 1978... ...que ahí empecé con cuatro formaciones... ...y bueno, son muchos años también, son cuatro formaciones... ...en las que estuve trabajando, de las más importantes... ...ya conocidas, o que podamos conocer... ...las personas que estamos en este mundo... ...es en el mundo de la música... ...es la Barça Show, que era... ...llevé la dirección, aparte de cantar y tocar la trompeta... ...llevaba la dirección de esta orquesta... ...y la orquesta de Xavier Cugat... ...esa la famosa La Caravana... ...ahí también estuve unos cuantos años... ...que también cantaba... ...no tengo dinero, ni nada que dar... ...lo único que tengo es amor para amar... ...cantamos música popular, desde cumbia... ...paso doble, chachas, bolero, pop... ...de todo lo que el público te reclame... ...y en estas fiestas mayores, bueno... ...te puedes encontrar todo tipo de público... ...igual saltas con un paso doble... ...con algo actual de actualidad... ...cualquier tema, cualquier tema... ...hacemos de todo... ...la mujer que no tiene salsa... ...no sabe vivir la vida... ...baila este ritmo caliente... ...todas las penas se olvidan... ...toco la trompeta... ...empecé, yo realmente cuando empecé... ...empecé tocando la trompeta... ...empecé ya muy joven, con 17 años... ...a tocar la trompeta... ...estuve cinco años en el conservatorio... ...y bueno, es un instrumento que me encanta... ...me encanta... ...tocarlo... ...y dicen que bueno... ...que la toco bien... ...la trompeta... ...bueno, mi futuro... ...yo siempre... ...miro el día a día... ...realmente no tengo planes para el futuro... ...simplemente disfrutar de la música... ...que es lo que me gusta hacer... ...bueno... ...y estar con mis amigos... ...y la música es una cosa que viene... ...y se va... ...y al final lo que te queda... ...pues son las amistades... ...y los buenos momentos... ...que la pasas con ella... ...no me marco ningún futuro realmente... ...te recordando tu forma de hablar... ...somos amigos desde mi... ...y por eso te pido... ...ayúdame... ...esta noche contigo... ...voy a salir... ...de este mundo me quiero sentir... ...y al olvidarme de aquel fracaso... ...de aquel fracaso... ...este verano te invito... ...a todos y a todos los compañeros... ...a que vengáis a las actuaciones de Millenium... ...que es mi grupo... ...que actualmente estoy actuando... ...y bueno también estoy trabajando... ...en las salas de fiestas de Barcelona... ...prácticamente a diario... ...que si alguno... ...quiere venir a vernos... ...estáis todos invitados. ...y a ti... ...mueve... ...i vi... ...y a ti. Gracias por ver el video.